Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Avanzado. Mi nombre es Carlos Mauricio y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora de trabajo. Vamos a esperar unos minutitos en los que se incorporan los participantes. Bienvenidas y bienvenidos. Hola Nymian, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Acá esperando a que se calme un poquito. Aquí empezar va, pero a ver qué tal nos trata. Ok. Sonia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí, descansando. Me llega, me llega. Y es lo importante, ¿Verdad? Acuérdense que ahorita lo más importante es estar bien, ¿Verdad? Acabar. Clase, sesión. Hoy estamos en la sesión. Catorce, ¿Verdad? Sí. Sesión catorce. Ya solo nos faltan dos días. Solamente nos faltan dos días para terminar. Sí, bien rápido. Sí, usted. Ay, cuando uno se divierte, está bonito. Sí, pero estaba escuchando que, no sé si tan cierto será que hay Word también se enlace, hay cuestiones de que tienen que ver con la sesión. Excel. Sí, lo que pasa es que cuando estamos hablando de, de esto, de las macros y de la programación, eh, todo es enlazado. PowerPoint, todo se enlaza, la verdad. O sea, ahí, ahí, este, ahí es donde se vuelve bonito esta parte de trabajar con, con, con Microsoft, porque ellos como usan este lenguaje de programación. Bueno, entonces, sí, sí, es bastante divertido, la verdad. Cuando ya uno ya abre, abre la puerta de la programación y esto es, es otro mundo, créanme. Sí, 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 así estaba escuchando, pero me puse a ver ahí de los cursos también que, que siempre tienen con, con, enlazados con Insafor, pero no había ninguno. ahorita solo como inglés para el trabajo y cuestiones de marketing si lo que sucede es que por ejemplo inglés corporativo tiene especialización en inglés en idiomas verdad y este ese es como el fuerte pero también estamos tratando de innovar con otras herramientas por ejemplo tratar de darles a ustedes por ejemplo algunos cursos ya propios usando las herramientas por ejemplo ahorita Excel verdad en este caso que se está dando de esta manera pero imagínense que nosotros diéramos por ejemplo un curso de de Word avanzado eso sería lo ideal verdad gente que a veces hay algunas cosas que la sabe y otras cosas que en la redacción no la sabe verdad exacto así es que ahí estamos viendo a ver cómo se innova la las diferentes herramientas verdad y eso y eso es lo que tratamos ahorita nosotros con colaborar en este sentido de la enseñanza primordialmente para el siguiente año si no igual en este año todavía creo que ustedes este pueden aplicar como no sé cómo para la parte de empresa ustedes pueden aplicar verdad para Excel intermedio vamos a esperar ahorita todavía falta falta octubre y noviembre entonces pueden bien llevar los dos cursos que hacen falta verdad así es que entonces ahí ustedes pueden ir revisando eso y armar el grupo verdad y con recursos humanos para hacer la solicitud a inglés corporativo para que nosotros les podamos seguir colaborando por acá está está un compañero de usted bueno usted estuvo conmigo anteriormente si no me equivoco sí en Excel intermedio en Excel intermedio estuvo en Excel básico siempre acá con nosotros sí pero no estuvo conmigo verdad no no estuvo conmigo yo me recuerdo a ver intermedio no fue con otra con otra licenciada pero siempre del mismo curso sí del mismo inglés ajá del mismo de la misma empresa sí entonces este ahí es donde yo le digo yo de que de que cabe verdad el que uno vaya a seguir aprendiendo y todo eso entonces nosotros esperamos que que los mismos grupitos se pasen vayan pasando de nivel en nivel bueno ok bueno muy bien ya vemos siete personas vamos a esperar ya esperamos suficiente vamos a ingresar a comenzar perdón me confirman si ven mi pantalla de presentación por favor sí ok muy bien muy bien antes de comenzar me gustaría saber cómo les cómo les fue les terminó ayer lo del ejercicio yo sé que me tardé un poquitito más verdad en lo que fue el desarrollo pero si si no lo terminaba ayer obviamente me iba a quedar cortado y no me hubiera gustado haber terminado la clase de esa manera por eso vamos a iniciar desde ya entonces no sé si lo lograron terminar ni miedo porque hoy les traigo otro ejercicio a ver el ejercicio de ayer lo van a subir a la plata al cuando les dé el enlace de la semana de subir tarea verdad para esta semana lo que hicimos ayer es lo que van a subir hoy el que traigo ahora es diferente y ese es el que van a subir para el día de hoy ok así es que vamos a comenzar igual tema objetivo desarrollo verdad como siempre verdad práctica y todo ahora vamos a trabajar un poco sobre en la temática de los controles niña que estaba preguntando cómo le fue ayer con el ejercicio lo logró terminar ay me quitó la cámara cómo le terminó ayer disculpe es que fíjense que sí como nos estuvieron presionando que termináramos lo de la plataforma para hoy mismo entonces no 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 pude trabajar en eso y como estoy en otro curso también entonces me pidieron ahora los dos entonces me dediqué solo a eso y dejé un poquito de lado el ejercicio de ayer hoy vamos a hacer otro pero este ejercicio solamente es el inicio porque es es la plantilla que van a usar para hacer el ejercicio de hoy o sea este que vamos a hacer ahora es un directorio de personal de un hotel entonces yo solamente voy a ocupar tres campos y en esos tres campos ustedes van a crear otro pero donde le van a agregar más campos ¿sí? ya lo ahorita lo vamos a ver ¿sí? muy bien el objetivo el objetivo de hoy es dar a conocer a los participantes los diferentes botones de control que se pueden aplicar al formulario de usuario como método de entrada de información vaya ayer vimos algunos elementos vimos el botón vaya vamos a ver si se recuerdan qué objetos en la en la parte de Visual Basic vimos ayer vamos a ver si se recuerdan voy a abrir acá y yo le voy a preguntar vamos a ver si se recuerdan ok aquí en el blog de notes voy a empezar yo con el primero el primero es el formulario ¿sí? el formulario ¿quién es? es la ventana que nos ofrece VBA ¿sí? ¿se recuerdan quién es la ventana ¿verdad? ¿sí? aquí hay una ventanita chiquita que aparece ahí cuando le damos crear User Form vaya aquí le voy a poner User Form miren ¿sí? a eso le llamamos ¿qué? formulario dentro de un formulario hay algunos elementos que podemos agregar a ver si se recuerdan de los elementos que podemos agregar veamos ¿se recuerdan? los mencioné eran como 11 ¿Hola? etiquetas etiquetas muy bien que en inglés las conocemos como labels miren muy bien donde escribimos textos ¿cómo se llaman? es bien sencillo el nombre son rectángulos ¿atributos? Jonathan los atributos son que a esos objetos le podemos cambiar algunos elementos pero no estamos hablando de la apariencia hablamos del objeto como hablamos de etiquetas una etiqueta es donde podemos escribir algo y que se muestre ¿sonia? pestañas no sí pero todavía no hemos llegado ahí y eso es más avanzado todavía vale les voy a ayudar con uno ese cuadro de texto ¿sí? estamos se conocen como textbox miren el elemento que pulsamos con el mouse para que realice una acción ¿cómo se llama? eso está fácil y eso que no estoy haciendo examen oral ¿sí? el elemento que pulsamos para que cuando le damos un clic aparezca tal cosa ajá botón correcto que pensé que ya se les había olvidado botón miren y aparece a veces en inglés como button o command button miren ¿sí? pues además esos son los tres que vimos nosotros ayer ¿sí? esos son los básicos ¿ok? pero hay otros elementos que podemos usar o que podemos utilizar dentro de los formularios VBA ¿sí? veamos ¿qué son los controles de formulario? ¿sí? un formulario esto en el ámbito impreso en papel o en línea es un documento diseñado con una estructura de formato estándar que facilita el ¿qué? captura organización y edición ¿de qué? de la información de alguien por ejemplo cuando usted ha llegado no sé si a alguno de ustedes les ha pasado llega a alguna entrevista usted lleva su currículum bien bonito ahí y todo pero llega y le dicen mira tiene que llenar este formulario o esta hoja con sus datos ¿a alguien le ha pasado ya? sí ¿verdad? es una hoja adicional a la hoja de vida o al currículum vital entonces es para capturar para organizar y posiblemente para editar información suya y dice por ejemplo aquí dice que los formularios impresos contienen instrucciones formato etiquetas y espacios en blanco para escribir los datos sí y dice que se pueden usar plantillas de excel y en o excel crearlos para imprimirlos lo delinea por ejemplo el formulario que les proporciona al finalizar la clase el de asistencia ese es un formulario ¿qué les pido ahí? su correo su nombre completo que escoge el grupo que digan dentro de cuánto tiempo estuvieron en la sesión y un comentario entonces ese es un formulario y ahí hay algunos controles que ustedes tal vez ni se imaginaron en ese momento ¿sí? entonces contiene características de formularios de impresión ¿verdad? ahí se pueden realizar algunas opciones o selecciones múltiples en general los controles son los que nos facilitan el uso de un formulario ¿sí? seguimos vean este que tenemos acá por ejemplo ¿sí? este es un formulario pero solamente tiene la le voy a decir desde ya miren estos elementos pónganme mucha atención acá este elemento que está acá miren ¿lo ven? ¿sí? ese elemento es una etiqueta sirve para mostrar información y este que está acá ¿qué es? ¿alguien me puede decir qué es? de los elementos que vimos hace un momento de estos ¿quién es ese? ¿quién es este? un cuadro de texto correcto ¿sí? aquí estamos miren la etiqueta sí la voy a tomar por acá es esta y el cuadro de texto es es este miren y el botón o los botones son todos esos que estoy señalando en este momento miren estos todos estos son botones miren ¿sí? y el formulario ¿dónde está? ¿cuál es el formulario aquí? el formulario es todo esto miren ¿sí? este que está aquí todavía no lo hemos visto pero está en programación se conoce como barras de desplazamiento ¿sí? barras de desplazamiento miren cómo es en programación está bien pero bien bonito ¿sí? entonces tenemos las etiquetas que me sirven para para decirle al usuario qué es lo que va a poner después de ahí o como un indicador de texto porque como en el formulario no lo puedo escribir directamente entonces tengo que usar las etiquetas para eso los cuadros de texto ¿para qué sirven? para que el que entra a ver el formulario como usuario pueda escribir algo y el botón sirve para que ejecute una determinada acción ¿estamos? ¿sí? veamos por aquí me preguntan buenas noches Marisela bienvenida estamos con lo que con lo que estamos bien viendo acá estamos claros en sintonía con esto ¿sí? ayer por ver el ejercicio más rápido pues tal vez me comí esa parte pero es porque lo íbamos a ver el día de hoy ¿sí? muy bien entonces dice por acá que existen diversos tipos de formularios que se pueden crear hay formularios de datos hay hojas de cálculo que contienen controles aptX que son los que estamos ocupando desde ayer y los de formulario o VBA pero estos VBA son los que se ocupan con macros entonces yo puedo crear fíjense bien una macro y asignársela a un botón ¿sí? estamos o sea yo hago por ejemplo tengo mi botonera y le digo crear agregar hoja entonces me agrega una hoja en la parte inferior tengo otra que diga crear vínculo ah entonces me creo un vínculo y así sucesivamente entonces yo puedo crear los diferentes procedimientos como macros y asignárselas a los botones a través de VBA ¿sí? estos formularios pero los de aptX son los que estamos ocupando desde el día de ayer ¿sí? seguimos tenemos los siguientes controles vaya vean acá y aquí quiero que me pongan mucha mucha atención tal vez en esta parte quizás tuvimos que haberla visto ayer pero así como está establecido en el si ustedes lo pueden revisar ahí en la plataforma primero ver un ejercicio para que ustedes vayan viendo y luego se abran de los diferentes controles estos son controles para formular y dice los controles de formulario son controles originales que son compatibles con la versión de Excel a partir de la versión 5.0 imagínense desde donde se vienen arrastrando estos componentes estos controles de formulario también diseñados para usarse en hojas de macro vaya vean los controles de formulario originales son utilizados para hojas con macros ¿sí? ahora bien los controles de formulario se usan cuando se desean hacer referencia e interactuar fácilmente con datos sin usar código VBA o sea lo que no hicimos lo que hicimos ayer sin hacer uso de lo que hicimos ayer aquí hay pequeñas líneas que vimos ¿sí? entonces los controles de formulario se usan con macros y veamos las etiquetas las los controles necesito que me ayuden por favor ustedes ¿cuál es el primer control? veamos vamos a ver Sonia me ayuda con el primer control por favor ¿cómo se llama? ¿y qué es lo que dice en la descripción? el primer dice etiquetas ok ¿qué dice en la descripción? eh no sé si es casa tele si es el celular o trabajo no esta parte de acá no esta los controles de formularios eso no 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 espérame se lo voy a marcar con otro color si gusta es esta parte vean el primer cuadrito que marqué este permítame es que en el cuadro donde salen las imágenes de los que estamos integrados que no me deja permítame ah ok si no lo deja me avisa vaya dice identifica el propósito de una celda o un cuadro de texto o muestra textos descriptivos como títulos leyendas imágenes o instrucciones breves entonces para eso sirve lo que es etiqueta verdad gracias sonia vamos con el siguiente leanos ahí el nombre del control y su descripción de acuerdo imagen de botón grupo agrupa control relacionados con una unidad visual en un rectángulo con una etiqueta formal generalmente se abrupa botones de opción casillas de verificación o contenido estrecho en el relacionado ok así como aquí dice your age que es su edad 20 o menos de 21 a 40 de 41 a 60 o de 61 o más entonces usted escoge en qué rango está pero escoge uno y a esto se le llaman tienen otro nombre vamos a ver gracias veamos jonathan por favor el siguiente componente ok buenas noches imagen del botón ejecuta una macro que realiza una acción cuando un usuario hace clic en él los botones también se conocen como botones de comando muy bien gracias veamos reina el siguiente componente por favor reina no se encuentre quizás fátima el siguiente elemento hola hola quizás le está fallando el micrófono no díganos fátima el siguiente elemento bueno naomi nos ayuda hola nos lee el siguiente ajá correcto activa o desactiva un valor que representa una una selección inequívoca entre opuestos entre opuestos puede seleccionar más de una casilla en una hoja de cálculo o en un cuadro de grupo una casilla puede tener uno de tres estados activada desactivada y mixto lo que significa una combinación de los estados activada y desactivada como en una selección múltiple correcto para para cuestiones por cuestiones de tema de tiempo perdón yo les he compartido la presentación antes de iniciar verdad estamos ahorita dentro de la dentro del número 16 8 perdón por acá están los demás controles verdad ahorita no los vamos a ver todos sí así que revísenos estos son controles para el formulario ok esta botón de opción cuadro de lista cuadro combinado este cuadro combinado es bonito porque usted escoge por ejemplo aquí dice pacaná puedo seleccionar fresa y chocolate manteniendo presionado el botón control barras de desplazamiento se recuerdan y control numérico aquí en control numérico es donde podemos escoger solo números enteros ok luego de eso está eh quiero ver eh perdón esto me faltó ahora vienen los de APIX que son los que estamos viendo ahorita los controles APIX pueden usarse en formularios de hoja de cálculo con o sin el uso de código VBA y en los formularios del usuario de Visual Basic en general use controles APIX cuando necesite requisitos de diseño más flexibles que los que proporcionan los controles de formulario o sea esa es una forma de decir que cuando no lo pueda hacer por medio de la de las macro hágalas de esta forma y necesito terminar acá vean que tenemos casilla cuadro de texto botón de comando botón de opción aquí podemos tener estos estos elementos que aparecen acá no sé si los alcanzan a ver estos de acá si este perdón este de acá es una opción y tiene un botoncito a la par y este tiene otra es otra opción y tiene otro botoncito a eso se le llama radio button si y pueden haber 100 pero de esos 100 solamente puedo escoger uno si eso es la única diferencia a diferencia de los de casilla que aquí puedes escoger uno como mínimo hasta hasta todos los que estén dentro de esta parte de acá luego tenemos cuadro de lista cuadro combinado botón de alternancia número de control de número barra de desplazamiento o sea casi tiene los mismos controles acá tiene imagen control de marco que es lo que estábamos viendo anteriormente y más controles si y vamos a lo que es el ejercicio quiero que por favor abran un archivo de excel por favor me avisan y necesito que estemos todos vayan todos conmigo si tenemos tengo menos de media hora para que lo terminemos todos ok estamos va muy bien me confirman si ya están listos ya ok excelente eso me gusta muy bien listo excelente vamos a comenzar entonces quiero que por favor traten de ir conmigo con lo que vamos a hacer a continuación si lo primero que vamos a hacer es que necesito de excel fíjese bien respetar un área así que voy a seleccionar desde A1 hasta C8 miren pero ustedes ya me dirán que pequeño es desde A1 hasta C8 si le voy a poner un borde exterior grueso pero esto lo voy a hacer más grande miren si ya le voy a decir por qué ok le vamos a poner un 35 a cada uno listo si aquí va a ir mi encabezado si es lo que yo necesito y y fíjense bien aquí en 10 en esta línea para abajo es donde se van a ir incorporando los elementos que yo voy a crear si entonces vaya conmigo vamos a iniciar en el menú insertar vamos a hacer un encabezado que diga directorio teléfono ok le vamos a bajar tamaño 54 le vamos a bajar por acá si vamos a colocar acá miren bien bonito otra vez insertamos si y vamos a poner personal de hotel si le vamos a cambiar también tamaño porque muy grande entonces acá si muy bien aquí donde estoy en este momento yo voy a poner nombre en mayúscula miren aquí dirección y por último teléfono si y lo voy a centrar miren si y lo voy a poner en negrita vale hasta ahí no hemos hecho nada de programación ok hasta ahí no hemos hecho nada de programación voy a buscar en internet esto solamente en lo que ustedes terminan eso voy a buscar un logo de hotel si porque le vamos a dar ahí verdad este como se llama un un estilo a este acá acá encontré uno veamos copiar vamos a copiar ahí está está bien grande miren lo vamos a hacer pequeño primero y tiene marca de agua no me gustó pero bueno ya en pequeño se oculta bastante le damos doble clic y le damos recortar vamos a recortar lo más que se pueda se llama royal hotel miren así es como se llama en el logo así le vamos a dejar acá miren lo vamos a poner acá y se lo ponemos por acá en una esquinita miren para que se vea más presentable ok estamos hasta ahí damas y caballeros sí 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 no ok muy bien vamos a dejar un espacio de por medio les decía desde vamos a empezar desde el 10 sí vamos a empezar desde el 10 y desde aquí es de donde vamos a empezar a agregar vámonos a ahora empieza empieza lo bonito vamos a programador miren sí estamos y en programador vamos a insertar un botón aptX recuerden no es controles de formulario es de los controles aptX y le damos clic acá miren y voy a dibujar el botón más o menos acá miren bien centradito lo voy a dejar y suelto miren sí alguien se recuerda cómo le cambiamos el nombre al botón acá a lo que dice en el medio alguien se recuerda en propiedades y caption correcto entonces tenemos que darle clic aquí a propiedades y buscamos caption miren y le vamos a poner agregar empleado miren le damos un enter y vamos a hacer algunos cambios también me siguen acá acá donde dice a out to site démosle true sí ok si yo le doy aquí vean él va cambiando el tamaño del interior sí que les quede así o si gustan lo podemos hacer también algo gordito para que el texto verdad se pueda ver mejor necesitamos necesitamos ahorita le digo quiero ver el shadow lo que no height esto es para transparencias veamos caption enable port hit let click hit mouse place take focus on clip grab aquí está word grab es para ajustar si si yo lo hago más pequeño vean se ajusta el contenido si yo lo hago más grande el texto obviamente se va manteniendo ahí ok entonces lo vamos a dejar ahí de manera que se vea cuadradito miren así vean sí lo vamos a dejar aquí bien bonito en el centro le voy a cambiar el color también ahí se lo dejo a su criterio vamos a poner fondo negro pero en el color de la letra vamos a dejar eh vamos a ver otro color así muy bien porque como no tengo un color dorado no le puedo poner color dorado no vaya entonces ya tengo el botón ya tengo la interfaz y ya tengo desde donde voy a trabajar ok estamos listos ahí estamos todos o la gran mayoría ahí sí yo me he quedado hay disculpas ¿a dónde Carlito? dígame este cuando creó ese 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 control ¿a dónde lo agregó? ahí es donde me he quedado aquí en insertar y aquí está el botón miren ah ok ya lo vi ok luego para que se le habilite esta ventana le da click aquí donde dice propiedades ¿verdad? para que le aparezca miren así ahorita vamos gracias le vamos a dar un momentito a la compañera en lo que les explico qué es lo que va a ser esto lo que vamos a hacer es que a ese botón le vamos a dar una programación para que me habilite un formulario así como el formulario de herramienta formulario de Excel eso es lo que vamos a hacer ahorita solo que personalizado ¿estamos? porque nosotros le vamos a poner vamos a poner los elementos como a mí mejor me parezca ok y en el formulario me tiene que pedir nombre dirección y teléfono y tiene que haber dos botones uno que diga uno que diga agregar y el otro que diga cerrar para que se cierre el formulario ¿sí? el formulario que nosotros vamos a crear fíjense bien lo que tiene lo que va a contener va a contener cuatro labels o etiquetas tres campos de texto y dos botones además les voy a decir algo vamos a cambiarle el nombre a la parte de la ventanita porque aparece una ventanita y arriba aparece como un nombre eso se lo vamos a cambiar también Carla nos avisa cuando ya lo haya ya lo haya hecho ok excelente vamos entonces vamos todos voy a cerrar acá y vamos a darle entonces aquí miren doble clic a agregar empleado miren doble clic y se nos abre hoy no le voy a cambiar nombre a los botones así como está se los voy a los voy a dejar ok vamos a agregar un formulario miren chicos como se agrega formulario a ver cómo se cómo se agrega un formulario a ver alguien se recuerda ayer Nimen estaba diciendo ay no sé dónde dónde es que no sé qué se recuerdan ahí está aquí vean en la barra de arriba aquí aparece o lo podemos hacer desde insertar user form o desde el menú insertar user form que no se le va a olvidar le vamos a dar clic miren y ya me aparece el formulario miren sí lo voy a dejar por acá porque voy a trabajar primero con con quién con mi botón sí qué es lo que vamos a hacer de este botón vaya sabemos que este objeto se llama como user form le podemos cambiar nombre ¿verdad que sí? entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir acá perdón vamos a habilitar la la ventana de propiedades perdón le damos un clic y acá donde dice user form 1 le vamos a poner form agregar amp sí así se va a llamar miren form agregar amp y le doy enter miren y automáticamente el formulario aquí ya cambió de nombre también sí ahora al botón qué es lo que vamos a hacer primero para que el botón nos muestre un formulario necesitamos dos órdenes uno que cargue el formulario y dos que muestre el formulario lo hacemos de esta manera primero lo add miren se recuerda ¿verdad? este es el botón aquí estoy en el botón este es el formulario miren lo add ¿cómo se llama el formulario? se llama form guión bajo ¿qué? agregar guión bajo amp y le doy enter miren sí ya me lo cargó el botón me lo carga pero ahora necesito que me lo muestre ¿cómo hago para que me lo muestre? form guión bajo agregar guión bajo el punto para darle un una un procedimiento y el procedimiento es show miren y en este momento voy a guardar voy a guardar le voy a llamar sistema agregar empleado miren pero se recuerdan con qué extensión se guardan carla x hoy no xl ajá xls m ajá este mira aquí donde ese tipo tengo que cambiarle al libro de excel habilitado para macros y hoy sí le doy guardar ah pero lo voy a guardar en el escritorio perdón miren solo aquí le voy a agregar yo sesión sesión 14 lo guardé y listo miren ahora si le doy play voy a cerrar este como ya lo guardé qué pasa si yo me salgo del modo diseño miren ya me aparece el formulario miren sí ahora esto es lo que vamos a programar pónganme atención y seguimos modo diseño visual basic muy bien esto es todo lo que va a tener el botón señores sí ok ahora aquí con quién vamos a ir a trabajar hola hola con quién vamos a ir a trabajar con el formulario sí le voy a dar doble clic miren y me va a aparecer el formulario vean sí estamos me gustaría que estos controles se habilitarán acá pero no sé por qué no se no se habilitan bueno fíjense bien vayan conmigo por favor vamos a hacer el formulario sí lo vamos a modificar le podemos cambiar el tamaño miren sí lo vamos a hacer algo larguito así miren ok y vamos a hacerle algunos cambios en la dándole clic al formulario veamos la barra de propiedades y aquí donde dice caption le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner agregar datos de empleados miren normal yo lo iba escribiendo y miren aquí lo que pasó se iba agregando miren estamos ahí todos Yanira Reina ok luego de eso vamos a hacer lo siguiente vamos a agregar dos son seis siete ocho no siete controles son tres seis ocho no nueve el primero que vamos a agregar es una etiqueta que va a ir aquí arriba miren sí esta va a abarcar hasta acá luego vamos a agregar otras dos etiquetas perdón tres etiquetas uy uy perdón 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 vamos a agregar otras etiquetas sí una vamos a agregar dos y aquí tres miren luego los cuadros que les que les van a corresponder a cada uno de ellos uno dos y por último tres uy no me dijeron que no era ese era este sí ok y los dos botones que están debajo de la etiqueta miren uno y dos miren sí ok vamos a agregar un tercer botón se me había olvidado acá el botón aquí y le vamos a poner el nombre lo voy a dejar aquí para mí antes ok y luego lo modificamos ok rápido en la primera etiqueta vean lo que vamos a hacer nos vamos a ir a caption y vamos a cambiar eso por algo que vamos a escribir a continuación vayan conmigo indicaciones dos puntos a continuación rellenar los espacios con datos de cada empleado del hotel miren eso lo acabo de escribir le voy a dar enter sí si ustedes se fijan ese texto ahí está bien chiquito entonces lo vamos a hacer más grande lo hacemos con quién con font ¿verdad? ¿verdad? aquí con font vamos a poner vamos a ponerle un 14 tiny roman en negrita veamos ahí está ya va agregando se va viendo mejor ¿sí? además de eso le vamos a decir text aligned center miren y le vamos a cambiar el color también ¿sí? lo vamos a poner en azul como no tenemos muchos colores ¿verdad? le vamos a cambiar este y así va a quedar miren ¿sí? voy a mover este botón para acá para dejarle de un solo la forma tiene que quedar con dos ahí ¿sí? vamos con el siguiente este le vamos a cambiar nombre le vamos a poner aquí nombre miren luego a este le vamos a poner dirección y al último le vamos a poner teléfono ¿sí? fíjense que no me acuerdo si 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 yo selecciono con control los tres elementos le puedo aplicar a los tres el mismo formato ¿ven? le vamos a dar font le vamos a dar tamaño 12 negrita aceptar miren ¿sí? y a los tres elementos le dimos los mismos lo mismo ahora el nombre se lo vamos a dejar un poquito más pegado también la dirección y el teléfono miren aquí en nombre lo vamos a hacer así quizás igual acá miren lo podemos alargar miren ¿sí? ¿verdad? el tercer botón que les dije lo voy a dejar aquí ¿sí? porque se ve que me va me puede generar conflictos más más tarde no quiero entonces lo dejamos ahí ¿verdad? vaya rápidamente los nombres de los botones clic y en caption al primero le vamos a llamar agregar ¿sí? el segundo se va a llamar cerrar no limpiar y el tercero se va a llamar cerrar ¿sí? entra y lo mismo miren le podemos seleccionar los tres botones y cambiarles por ejemplo el color de fondo y el color de la letra le vamos a dejar en blanco miren pero le vamos a poner que el tipo de letra sea de otro tipo en negrita y tamaño 11 miren para que se vea más miren también también le podemos cambiar el wall grab a ver si nos lo arregla no hace mucha la diferencia vamos a cambiar el tamaño se miran muy grandes miren le vamos a poner mejor tamaño 10 ahí estamos ok ahí estamos muy bien ahora aquí ya tengo los botones me confirman ustedes si ya estamos listos para para programar vaya si yo guardo ahorita fíjense bien si yo guardo ahorita y cierro esta ventana y quito el modo de diseño al abrir aquí me abre esto miren listo para escribir vean pero no aparece la información entonces vamos a empezar a programar ¿están todos conmigo ya? ¿o hay alguien que se me quedó? si no recuerdan que va a quedar el video grabado y ahí pueden irlo pausando ¿verdad? muy bien vamos con la programación ¿sí? ahora que estamos acá vamos a darle doble clic al uy ¿qué pasó aquí? le vamos a cambiar el tipo de letra yo creo que está desde ayer me está generando problemas vamos a ponerle tiny new roman y tamaño 10 ahí está hoy sí vean al botón agregar vamos a darle doble clic miren por favor síguenme doble clic al botón agregar y vamos a agregar lo siguiente esto que voy a poner es un comentario miren insertar un renglón miren alguien sabe esto lo que va a hacer es que cuando pulsemos el botón ¿se fijaron que se puso en verde? ¿sí? ¿Limian se logra ver? sí ok ese cuando yo le pongo un apóstrofe y escribo un texto y le doy enter eso es un comentario ese comentario no se va a compilar en la programación ojo con eso ok entonces vamos a ver para agregar un renglón fíjese bien fíjese bien vamos a decir lo siguiente selection punto en title row punto insert miren así como lo ven luego vamos a agregar una para que se limpien los cuadros de texto que tenemos agregados que son tres ya se fijaron ¿verdad? ¿cuántos son? nombre dirección y teléfono ¿sí? ok ¿cómo se llama cada uno? ah se llama textbox 1 entonces ponemos miren textbox 1 sí igual empty empty ¿saben qué significa? vacío este es textbox 2 y este es textbox 3 entonces aquí lo puedo copiar miren 1 2 solo que aquí va a ser textbox 2 y textbox 3 y seguimos ahora enviar el cursor al primer cuadro de texto miren ¿sí? ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? que el cursor aparezca en el primer cuadro entonces le ponemos textbox 1 perdón text box 1 punto set focus miren y con eso termino el botón agregar ¿sí? lo voy a ir dejando por acá ¿sí? ¿estamos? la primera línea me sirve para para insertar un reglón las segundas y tercera y cuarta línea para limpiar lo que tengan aquí y la tercera línea para que me aparezca lo para que me aparezca después de estar el cursor aquí aquí ya lo van a ver en funcionamiento ¿ok? estamos vamos ahora con el botón cerrar miren doble clic ah perdón con el botón limpiar voy a copiar esto miren lo voy a copiar le doy doble clic y lo pego miren ¿sí? este es el botón este miren ah perdón aquí está perdón es que siempre tengan cuidado cuando le den clic porque a veces suele no mostrarse ahí está ahora ahora sí voy a ir al botón cerrar miren doble clic ¿qué va a ir en el botón cerrar? una única palabra la palabra es ent miren y eso es todo y guardamos pero todavía no termina la programación ahí fíjense bien lo que vamos a hacer vámonos a ir al campo de texto miren ¿sí? y le voy a dar doble clic vean por favor y me agrega esto ¿sí? a esto le vamos a agregar las siguientes órdenes vayan conmigo range a nueve punto select yo le estoy diciendo desde dónde va a comenzar a escribir miren y le doy enter luego le digo active cell punto fórmula r1 c1 miren igual a text box 1 ¿qué le estoy diciendo ahí? le estoy diciendo fíjense bien que lo que esté en el cuadro de texto 1 que es este que lo escriba en la celda a nueve eso le estoy diciendo ¿sí? y a nueve ¿dónde está? es esta ¿vean? pero como se va a mover una vez para abajo entonces va a aparecer aquí bueno pero ya lo van a ver ustedes ¿ok? en la dirección entonces ¿en dónde iría? en B en B9 y el teléfono en C9 entonces vamos a hacer lo mismo miren voy a copiar esto miren vámonos a dirección doble clic ¿sí? y le doy pegar pero aquí ya no va a ser B9 sino que B9 ¿sí? y donde dice active cell punto fórmula 2 ah perdón aquí quítenle el 2 perdón se me había ido en lugar de textbox 1 va a ser textbox 2 miren y por último doble clic acá y agregamos esto mismo solo que en lugar de C B9 va a ser C9 y en lugar de textbox 2 va a ser textbox 3 miren les comparto la captura en el whatsapp ¿sí? les comparto la captura en el whatsapp del ejercicio miren ok ahora voy a guardar miren ¿sí? y vean lo que ya terminó toda la programación que teníamos que realizar ¿sí? ¿estamos? esto es todo lo que vamos a hacer esto es todo lo que el formulario necesita lo probamos ¿sí? probémoslo le voy a dar guardar y voy a cerrar miren tengo mi directorio ¿vean? ahora le voy a dar clic en agregar voy a salir del modo de diseño clic ahora le doy agregar empleado vean lo que va a pasar cuando yo escriba aquí algo pongan atención Carlos miren allá ya se fijaron yo solo he escrito Carlos Mauricio ajá miren lo que yo escribo en el formulario ¿dónde está apareciendo? en A9 ahora vean Carlos Mauricio Galdámez González me paso a la siguiente vean dónde está ahorita el curso y voy a escribir Cuarta Avenida Sur Barrio las Mercedes si y paso a teléfono fíjense bien y pongo él mi número 78080725 ok ya ingresé la información pero ustedes fíjense que en la hoja de cálculo aquí está todavía mi formulario para que se almacenen los valores en mi hoja de cálculo tengo que dar clic ¿en dónde? en agregar hagámoslo clic miren ¿sí? ¿qué pasó? la información la pasó hacia abajo si yo escribo algo y sigo escribiendo y pongo acá y le doy limpiar se borra mira y si yo le doy acá clic en cerrar se cierra la ventana ¿sí? volvamos a agregar empleado ¿sí? vamos a agregar a Mimian Elizabeth León de Estrada dirección San Salvador ¿sí? teléfono 55 corriente le doy agregar y ve solo que aquí el único inconveniente que se está presentando es que la primera vez que se escribió esto no agarró valor alguno de la tabla superior ¿sí? pero eso lo podemos arreglar acá sin ningún problema le damos acá clic en inicio copiar formato y seleccionamos acá copiar formato ¿sí? le volvemos a dar vean Juan Pérez Son Sonate y le damos ¿sí? y agregar ¿vean? ¿sí? ok podemos darle limpiar o le podemos dar de un solo cero ok preguntas con este ejercicio vista programador visual basic acá está todo veré el video Lix ¿hola? paso veré el video ok estamos bien ¿a dónde se quedó? ¿quién habla? Carla sí es que me quedé en el en el en el formulario y y este sí y tengo que ir viendo lo que usted iba escribiendo porque sí me quedé vale acá solamente recordarles que son etiquetas estas son etiquetas con Caption le cambian el valor de ingreso y estos son cuadros de texto estos tres son son botones a esto no le pusimos nombre del como el de aquí y aquí está el código todo el código se los mandé también al grupo de whatsapp ¿verdad? para que lo puedan rehacer ustedes ok vaya voy a tomar este como ejercicio ¿verdad? como tarea lo voy a tomar como tarea para que ustedes lo puedan subir ok así es que sí fíjense que yo les les voy a robar unos segunditos yo he visto que tal vez se quedan con alguna duda pero no me preguntan y ahí está el grupo de whatsapp yo puedo en cualquier momento pues los que me han consultado ustedes saben los que me han podido escribir pero ustedes saben de que les he contestado ¿verdad? a la brevedad posible ¿verdad? así que si ustedes tienen duda pregunten o mire profe me puede proveer de un video para terminar de comprender aunque yo les voy a dar este video grabado ¿verdad? más adelante como a las diez y media ya va a estar disponible ustedes pueden volver a la sala ¿ok? esto con el fin de que a ustedes no se les vaya a se les haga más fácil y por ahí en el grupo de whatsapp como les decía les compartí el el código ¿verdad? este por ahí lo vieron ¿verdad Nini? si ahí está ¿verdad? sí ok entonces no sé si hay alguna pregunta o alguna duda nos vamos a quedar hasta ahí ¿ok? el día de mañana vamos a continuar si ustedes consideran que este ejercicio implica duda lo revisamos mañana en la en los primeros veinte minutos si les parece traten de hacerlo y en los primeros veinte minutos de mañana volvemos a revisar este ejercicio ¿ok? ¿estamos? ¿Hola? ¿me quedé solo? ok Sonia gracias bueno así que nos quedamos hasta ahí en un momento ya les compartí la presentación ¿verdad? de la clase de hoy en un momento les comparto el video en YouTube así que les agradezco mucho la atención prestada pasen feliz noche y bendiciones y nos vemos mañana no se les olvide terminar los laboratorios por favor bendiciones feliz noche feliz noche